Venga, vamos ahora por la segunda box, también tendrá varios sobres, 18, 5 cars por sobre, acabada en 402, es la Prism Fast Break del 17, 18, una firma, y muchos inserts y prisms. Vamos a ver, Kyrie en portada, ahora en los Nets, que están jugando muy bien sin él y ganando sobre todo. Vamos allá. Mike Conley, David Fisdale, Andrés Robertson, y por aquí, O'Carroll White, Rookie y Fast Break Prism, sin numeración. Va para los Miami Heat, de Calimero 5, Buddy Hilt. A ver, un poco de espacio, por aquí. A ver qué tal esta box. Marvin Williams, Pau Gasol, Nene, y por aquí, hombre, esta es buena, eh? Jason Tatum, Emergent, para los Boston Celtics, de Tommy D. Prism Fast Break, un grande. Satoransky. Ick, Anik Bogu, Rookie. Kyle Kuzma, Rookie para los Lakers. No los hemos dicho aún, creo, eh? Los Lakers va para Carlos Five Kit, Carlos Cinco Kit. Lo dejamos por aquí, Steve Clifford. Y por aquí, hombre, el retirado ya, Fundamentals, Dirk Nowitzki, para Dallas Mavericks, de Caldera Taronja. Tyler Dorsey, Rookie. Blake Griffin, D. Wend Bacon, Rookie. Tony Parker. Y por aquí viene el Heat, parece. Wesley Wundo, Rookie. Tony Parker. Ah, no, está bien. Panini. Bueno, pues Zach Lavin. No está mal. Vaya Game Winner metió hace una semana o así. Que iban perdiendo los Bulls de bastante. Y metió un triple... Satoransky. Luego lo arroban. Y pilla este. Y se mete un triple girándose en el aire. A los Georgevich, ahí un poco... Guapísimo. Y entró limpia, limpia. Además, metió como 40 puntos, ¿no? Bueno, no está mal, ¿eh? Va para Chicago. De rondador 31. Enhorabuena. En sticker. Pero, gran jugador. Nada mal. Manudona. Ryan Anderson, que lo cortaron hace poco. Wesley Johnson. Y por aquí, Gordon Hayward. Versión Purple. A 75. Esta va para los Celtics. Lleva camiseta de Utah. Pero para Celtics. Celtics de Tommy Dee. Nicola Butchewicz. Robin López. Robin López. Tyreek Evans. Doug McDermott. Por aquí. Tom Thibodeau. Prism. Jersey Nubber. No. Va para Minnesota Timberwolves. Bronson. Tristan Thompson. Bogdan Bogdanovich. Jeff Hornacek. Michael Kierkegaardrist. David West. Fastbreak Prism para Golden State. De Juan Dick. De Roseanne. De John Temurray. Chris Paul. Willie. Por aquí. Timothy Duncan. Fundamentals. Com ho hable. De Dirk. Esta va para los Spurs. De Showtime. 32 de Angelo Russell. Billy Donovan. Edmond Summer rookie. James Harden. Y por aquí. Bradley Bill. Get Hyped. Fastbreak Prism para los Wizards. De Michael. Gary Harris. Billy Donovan. Wade Baldwin the fourth. Terrence Ferguson rookie. DJ Leaf rookie. Por aquí. Ivan Fournier para Orlando. Orlando. No lo hemos dicho aún, creo. Y lo lleva. Cards NBA Spain. Jacob Poiltrl. Poiltrl. Creo que estoy un poco más estúpido de lo normal. Malik Monk. Empieza a hacer algunos partidos interesantes. Rookie para los Hornets. Luke Walton. Nikola Mirotic. Y por aquí. Yali Logafor para los Sixers. De Waze. Gorgie Dien. Por aquí. Josh Hart. Rookie. Trayvon Graham. Rookie. Rudy Gay. Y por aquí. Scott Brooks. Paralel. A 125. Para los Wizards. De Michael. De Marcus. Y por aquí. Y por aquí. Chandler Parsons. Paul George. Corey Joseph. Get Hyped. Willy Hernán Gómez. Nada mal que saliera ya en un insert. Va para los New Year Knicks. De Melo. Stanley Johnson. Erick Gordon. Patrick Beverly. Raymond Felton. Y Jonas Van Chunas. Para los Raptors. Fastback Prison. Para Victor Garth. James Johnson. Carmelo Anthony. Nicholas Batum. Kawaii. TJ Warren. Para los Phoenix Suns. De Victor Garth. Dream on Green. Y esto se va acabando. Por aquí. Patty Mills. Fred Hoiberg. De Jonta Davis. Y por aquí. Wes Ansell. Fundamental. Para los. Esto es Washington Ballets. Por tanto. Para los Wizards. De Michael. Y el amigo Stamban Gandhi. Y nos vamos ya. Últimos dos sobres. El auto bien. Algunos inters y rookies buenos. Pero nada. Nada. Especial. Bueno. Aquí viene una numerada. Lou Williams. Frank Tiliquina. Rookie. Dwight. Y por aquí. Lástima al jugador. Pero está chula. Ocaro White. Rookie para Miami Heat. De Calimero 5. Y numerada solo a 50. Otto Porter. Lou Williams. Y último sobre. Y el último sobre. Jeremy Grant. Miles Turner. Thomas Bryan. Rookie. Y Billy Donovan. Blue. Semi-oje-leye. Rookie. Y la de Donovan Blue. A 175. Para los Thunder. De New York 7. Esta ha sido la box. De Prism. Seguimos ya. Con boxes más. Hayden. Como esta escuadra. Y hasta ahora. Tampoco. Tampoco.